Estoy enamorado y yo no sé qué hacer Porque la que yo quiero no quiere querer Estoy enamorado y yo no sé qué hacer Porque la que yo quiero no quiere querer Y me paso horas enteras esperando que ella me quiera Y me paso horas enteras esperando que ella me quiera Yo quiero que comprendas que te quiero tanto Que cuando yo te miro me traiciona el llanto Te quiero mujer querida porque eres toda mi vida Y te quiero mujer querida porque eres toda mi vida Quisiera que tú fueras solo para mí Pues solo con tus besos yo sería feliz Quisiera que tú fueras solo para mí Solo con tus besos yo sería feliz Y digo con este orgullo que siempre yo he de ser tuyo Y digo con este orgullo que siempre yo he de ser tuyo Seguimos bailando Quisiera que tú fueras solo para mí Pues solo con tus besos yo sería feliz Quisiera que tú fueras solo para mí Solo con tus besos yo sería feliz Y digo con este orgullo que siempre puede ser tuyo Y digo con este orgullo que siempre puede ser tuyo Y eso es, para que lo recuerdo Fraudio Rodríguez, Padre Madera Cruz Vamos a bailar Gracias por ver el video